Ya tú sabes, pa' toda la gente que movieron la cadera Aquí está otra cosita caliente, mucha sabrosura Proyecto uno otra vez con mi gente de Real to Real Don't have mercy on me, perdóname Disco de oro en México, órale Y sin duda ya tú sabes qué es, órale Baila con proyecto, órale Si el tema no te gusta, órale Pero yo sé que te gustó sobre la... Enamórate If you want a live show, then, órale Pero tienes que pagar en, órale You keep it tight, right, all night Key ones making moves in the house tonight, we keep it tight, right, all night Latinos make noise, cause it's only right, hey, hey Perdiendo control, y las chicas quieren el negrito Ay boy, nuestra mala fama, el tiburón no exalta la imitación Dime si son latinos, dime si son latinos, dime si son latinos, dime si son latinos Dime si son latinos, dime si son latinos, dime si son latinos La conocí una noche, la llevé pa' la playa Entonces vino la lluvia, ahora ella me ama Tajó Sabrosura, Baby Nova dema list, Nova dema dot Nova dema corn, Nova dema hot, Nova dema white Nova dema black, Nova dema bone, Nova dema luck Nova dema sim, Nova dema barn La fiesta no se quiere pa' nada ¡Latinos! ¡De besos son latinos! We got it going on, we wreck the body baby We got it going on, on and on and on Now when I say alcohol, you say When I say yes, yes, you say La misma locura de siempre Interior todavía presente Se siente vigente Fotocopias no inventen Que soy alto de la macarena y el chupacabra Mi merengue house, discos que no dicen nada Cada hora en la radio Ain't nothing but a bunch of bodyguayas Pero ya llegaron los héroes de la puya No canto tejano, pero vengo con la furia El suña will all recognize that no one can flip it like these four guys Merengue hip hop, sigue ahí ¡Adelante mi gente! ¡Latinos! ¡De besos son latinos! 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 Honduras, España, Puerto Rico, Venezuela, Santo Domingo, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Chile, Ecuador, Panamá, El Salvador, Perú y Cuba. Uruguay, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Ambilia, mi gente está caliente, Latino hasta la muerte. ¡De besos son latinos! ¡De besos son latinos! ¡De besos son latinos! ¡De besos son latinos! ¡De besos son latino! Que se son latinos